El juez pidió un aplazamiento para el viernes a las 9 de la mañana ¿Qué piden ustedes de prometerse? Bueno, yo lo que quiero es justicia, que se haga justicia Porque yo no sé para qué ellos hacen apelaciones Porque ellos hacen apelaciones creyendo que van a salir Y yo no sé yo lo que quiero preguntarme Yo misma me pregunto ¿Para qué ellos quieren salir? Porque ellos no van a salir, porque yo lo que quiero es que se haga justicia Y con el poder de Dios la justicia se va a hacer Porque la sangre de mi hijo es que no se va a quedar derramada en el suelo Que quede claro que son dos hijos en cuatro meses Que ni se va a quedar la sangre de Kelvin José Santo derramada en el suelo Pero mucho menos la de Juan del Son José Santo derramada tampoco Me tienen que pagar la última gota de sangre de cada uno de ellos Y obstante no la de ellos, sino mi sufrimiento Mi dolor de madre, mi dolor de padre, porque también fui padre Y mi dolor de mi enfermedad Cada dolor, cada esfuerzo que yo hago para venir aquí arrastrándome Todas esas cosas ellos tienen que pagármela Y me la van a pagar a la buena o a la mala Y que no luchen por salir Y que a ellos les conviene mejor quedarse ahí y no salir Porque si salen ellos saben Creo que si la justicia no hace su trabajo lo vamos a hacer nosotros Ellos tienen que trabajar Porque si ellos le otorgan la libertad a ellos este viernes No se sabe dónde vamos a parar Porque si aquí no se hace justicia lo vamos a hacer nosotros con nuestra propia mano Así que a mí, Marinalda Sanzo, soy hermana de Kelvin ¡Gracias!